¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Charby y bienvenidos a este nuevo vídeo más en el canal He decidido subiros este pequeño vídeo, ¿vale? Donde voy a enseñaros la batalla contra bolos La verdad es que me parece extraordinaria Yo tengo que hacer este vídeo porque, de verdad, es el mejor vídeo de todos Me parece como el campeón del juego y sinceramente quería que estuviese en mi canal No lo voy a estar doblando, os lo voy a dejar con la música, con el vídeo para que disfrutéis Realmente en vuestras propias carnes, aquellos que no podéis adquirir el juego Cómo se disfruta la soundtrack de este juego en primera persona Así que aquí, gente, os dejo el vídeo Disfrutadlo porque, de verdad, que después del combate se viene algo muy tocho ¡Kvenidos azung Darin NY Ancient ke internet! ¡Papá! ¡Neelo es fíj afternoon! ¡Papá! ¡Has llegaté! ¡Señor ayer a las caritas están haciendo en ese callo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!